¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero ya estén súper súper bien. Pues, ¿qué creen? Aquí estoy afuera de la Marshalls porque viene mi amiga Janet que vamos a hacer un video juntas y ahorita que llegue, les cuento, creo que ya llegó. Bueno, ahorita que ya llegó, les cuento más o menos de qué se trata el video. Así que, bueno, déjenme. Y me voy para allá con ella y ya les contamos juntas de qué se va a tratar el video, ¿ok? ¡Bye! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Pues, miren, ya está aquí Janet y ahorita vamos a hacer algo. Bueno, este reto consiste en que mi amiga me va a escoger, me va a elegir mi outfit. O sea, mi ropa. ¡Oh! No sé qué me va a poner Janet. La verdad estoy así. Y para esto tenemos... ¿Cuál son las reglas? Tenemos 30 minutos. ¿30 minutos? ¿Se te hace justo 30 minutos? Yo creo que sí. Y un presupuesto de 50 dólares. Eso es la cámara me preocupa. 50 dólares. Bueno, le tengo que... Yo la voy a vestir como yo me he visto. Ya si ella dice que no la vista, como que voy a mi iglesia, sorry. Ya veremos. O sea, ella me va a vestir como ella quiera. En pijama. A ti. Fitness, aunque no soy fitness. Cada quien va a escoger el outfit de una. O sea, yo... De pieza a cabeza. De pieza a cabeza. ¿Se puede zapatos? Sí, se puede zapatos. Y si no se puede, pues lo que alcancemos con 50 dólares. Porque ese es el budget que vamos a tener. Y bueno, pues entonces acompáñanos a la tienda. Y después nos van a acompañar a cambiarnos, ¿ok? Bueno, ahorita nos vemos. Bye. Me encantó este. Y me encantó este. ¿Será que le gusta? Vamos a ver. Miren estos zapatos. Ya llegamos aquí a la casa, amigas. Ya tenemos lo que compramos y les vamos a enseñar el precio de lo que nos gastamos cada una. Así que recuérdense que era menos de 50 dólares. Ay, se me cayó el chicle. Ok, espérame. Bueno, sí, ya dijiste tú, ¿verdad? Ajá. Ya estamos aquí en la casa de Clarita y vamos a... Primero lo que queremos hacer es compartirles cuánto costó cada cosa sin como que mostrarlo bien en la cámara. Y ya probado. O cuánto fue en la casa. Pues, este, nos gastamos las dos 50 dólares antes de cacha. Así que si quieren nos cambiamos y se los enseñamos y ya les decimos cuánto costó cada cosa. Ok. Dale. Vemos la reacción. Ah, la reacción. Ok. Ahorita venimos. ¡Ay, no! No me gusta para nada. Yo jamás me pondría esto. Ni yo. Este color no lo pondría. No, no me gusta. Hay que... Voy a mover mi cámara para acá para que vean. Yo siento que lo que la escogí está más bonito. No, no, no. Eso no me gusta para nada. Es más elegante y yo me he visto más casual. Entonces, vengan a que te vean. Este es el vestido que la escogió Clarita. Miren lo que me escogió ella. No la tenía pantalona, ¿verdad? Salió muy... No lo visualizó así. No sé, siento que... Ay, no, no sé. Yo ni había visto esto de la foto. ¡Mira! ¡Exacto! No, no me gusta. No, no me gusta. Entonces, ven para que te vean. Este es el vestido que me escogió Clarita. Miren lo que me escogió ella. No la tenía pantalona, ¿verdad? Salió muy... No lo visualizó así. No sé, siento que... Ay, no, no sé. Yo ni había visto esto de la foto. ¡Mira! ¡Exacto! No me gusta. Comenta, ya lo veo. Pero, este... Sí, no. No, tú sí te ves bien. Tú sí te ves bien. Pero esto no soy yo. Esto es como... ¿Para qué me vestiría así? Para ir a... Mija. No sé. Pero luego siento que... O sea, los zapatos... ¡Qué horror! No van a... ¡Ay, no me tienen estos! ¡Es verdad! ¡Son una gran acta! No, no, no. O sea, este color Barbie... Ay, miren, me va a fuerzas. No, y este color... Creo que me gusta que tiene bolsas. ¡Ah! Eso, por eso. Me encantan los vestidos con bolsas. Pero yo no... Este color no me gusta en absoluto. El estilo de vestido como que... Para ir a la iglesia, a misa... Solamente me lo conté para ir. Yo, la verdad, no me gusta para nada. Ni el color... Bueno, el khaki me gusta, pero... Ok, mi amiga... Ah... Me gustan los colores, más no la ofre. El pantalón. Tú me... Tenía un presupuesto. Tú agarraste solo una... Dos piezas. ¡Dos piezas! Y yo tuve que dividir. También la ofre como unas cuatro veces. Déjenme que les enseño bien, bien, perfectamente. Díganme. Porque yo siento que hice una buena elección. O sea... No se ve... Me veo unas piernas más largas. De por sí las tengo largas, pero... No, a mí me gusta. Te ves bien. Lo único que creo que estaba más grande el difunto. ¿Qué? El difunto. Porque te quedó grande el agua. La mona. Ah, así se dice. Estaba más grande el difunto, pero me gustó. O sea, siento que sí. Sí, pero no, la verdad. Esto es algo que tú te pondrías. Ajá. Sí. Y yo no sé si esto es algo que tú te pondrías, pero... Pero no, el pantalón ya no me lo pondría así. Está muy entallado y muy skinny de abajo. Te quiero enseñar. Ahora sí está demasiado skinny, ¿no? No, de hecho, siento que no te queda más de tu medida. O sea, el más grande. Y aparte, pero no... Yo no me... Yo pensé que ibas a ver a tu... La verdad, no. Te estaba en el oferta. Con mi hija, no se me hagan. Ay, me están tan... ¿Cuánto me gustaron? Miren, no me eché a un gas de cuento. Miren, miren. ¿Ya no le hagas? No te queda. Pues no. No, y luego deja de eso. O sea, no. ¿Cuánto me gusta la blusa? No, no te quiero. No te quiero. No, su pelo. Ay, no te quiero. Amigo, me pongo por supuesto. Ay, no, no, no. Es horrible. Fue horrible. 16, 99 pantalón. Y la cabeza. No, a diferencia de mi, mira. 30 los zapatos y 20 el vestido. Y yo siento que quedó perfecto. Sí, pero está feo. Estaba grande y el color estaba horrible. Somos un fracaso, la verdad. No, no, no me gustó para nada. No, no, no. Totalmente nada. No sé, pues ¿qué pasó? ¿Tienes una vez que? Sí, que salió temprano. Y ya luego se me marca la animada. No, no, no. No, pero... Bueno, no supera el color. El color no me lo pondría. Este vestido está bonito, no es lo mío. Está muy señorial y pues obviamente yo estoy en negación. Yo no soy señora. Yo soy muchacha. A mí me trata la chaciza. Sí, eso sí es algo definitivamente que tú te pondrías. Te pondrías este color también. Sí, sí me gusta el color. Yo me gustan mucho los colores que traes, pero no... El pantalón y los zapatos, sí. De nada de plan. No van, o sea, no van. Pero tienes que entender que tengan un presupuesto y no pueden... Ay, ya no voy a estar. Pero es que eso, eso te hace estar fuera de confort, como... Tengo que meter la pasta para que no se me vea la pasta. Sí, sí. Y postura. Bueno, sí, ya no es con postura. Ay, no sé, la verdad no me gustó, pero bueno. Es lo que... Eso fue lo que pudimos conseguir con el presupuesto que teníamos. Así que... Algo se me apagó, tú lo apagaste. Yo lo apagé. A ver, ¿cómo vamos a terminar esto? Pues sí, así se ve esto. Ay, no, déjame te les enseño el precio. Miren. Espera, espera, me enseño el mío. Acá vamos, se lo esperamos. Espera, espera, espera. Ok, los precios que usó Clarisa son 20 del vestido. Ay, de este perfil me dejó gordo, sí. 20 del vestido y los zapatos. 30. Sí, 20 y 30. O mis piernas están como, pues, es este invierno. O sea, parece que no traigo zapatillas. Parece que no traigo nada, ¿verdad? Solo, este, se me ven más largas, de por sí. Tengo las piernas largas. Me ven más largas. Sí, pero pues así. No sé. Yo creo que este outfit que yo tengo, mi mamá amarilla, yo me vestiré así. Y también me hicieras. Todo, todo, como con falda larga, siempre me dicen que por mi estatura es eso, pero no es lo mío. Yo creo que te vería súper bien. Ok. Así. Bueno, pues, espero les guste este tipo de videos. Déjenos saber. Aquí vamos a cerrar ya este video. Bueno, yo ya lo voy a cerrar. Yo también. Así que díganos ustedes si les pareció divertido, si les gusta este tipo de videos. Y, bueno, no lo dejan en los comentarios. Cuídense. Vayan a seguir a mi amiga Janet si todavía no la siguen. Janet Now. Así que, bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Ok. Aceptamos crítica constructiva del mío y yo sé que me van a gustar el patrón. Les va a gustar. Porque esto está bien. Señores, señorial, elegante. Y sí está bonito. O sea, pero no me voy a cumplir. No me digan de su pantalón. Su zapato, por favor. Porque mi momento más humilde fue escogerle esos pantalones y esos zapatos pedotlín que entender que no teníamos ni mucho tiempo. Más que nada el presupuesto siento fue lo que me afectó a mí. Y sí que te afectó a mí. Sí, me afectó bastante. Porque cambié. Este era el cuarto a usted y era porque era lo que alcanzaban. Pero bueno, denle like, denle like, por favor, me ayuda bastante. Coméntenme con su... Ya estoy recogiendo a mi hijo. Si a ustedes les ha gustado, también nos vemos en mi próximo video. Bye, bye. Uh, two videos en one day. Pues sí, así se ve esto. Ah, ya no. Déjame, les enseño el precio. Miren. No, pero me enseñan bien en el mío. Acá vamos a restar, ¿no? Pero yo creo que... Ok, los precios que soplariza son... 20 del vestido. Ay, este cartillo me va burro así. 20 del vestido y los zapatos 30. Sí, 20 y 30. Oh, mis piernas están como, pues, es este invierno, o sea, parece que no traigo zapatillas, parece que no traigo nada. Vean el color. Este, se me ven más largas. De por sí, se me ven más largas. Se me ven más largas. Sí, pero pues así. No sé. Yo creo que este aufe que yo tengo, mi mamá amaría que yo me vistiera así y también mis tías. Todo como con falda larga, siempre me dicen que por mi estatura eso, pero no es lo mío. Yo creo que te vería súper bien. Ok. Así. Bueno, pues, espero les guste este tipo de videos. Déjenos saber. Aquí vamos a cerrar ya este video. Bueno, yo ya lo voy a cerrar. Yo también. Así que díganos ustedes si les pareció divertido, si les gusta este tipo de videos y bueno, no lo dejan en los comentarios. Cuídense. Vayan a seguir a mi amiga Janet si todavía no la siguen. Janet Nava. Así que bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Bye.